a las madres de familia y padres de familia, así como a los tutores y tutoras, a las autoridades gubernamentales y educativas de los estados, en fin, a cada hombre y cada mujer que día a día, a lo largo y ancho del país, hacen posible con su esfuerzo y dedicación educar a millones de alumnos en cada región y comunidad de México. Como pueden imaginarse, es un honor asumir la responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública. Me llena de orgullo que nuestro presidente pensara en mí para este encargo, porque así lo asumo, no como un cargo político o burocrático. Asumo esta responsabilidad como el encargo más hermoso que puede existir y que es el de coadyuvar en el proceso de educar a millones de personas. Este año, efectivamente, se cumple el centenario de la Secretaría de Educación Pública y por ella han pasado figuras increíbles como Vasconcelos y Torres Bodet, que marcaron el rumbo de la educación y conformaron la identidad de nuestro pueblo. Pero también en estos cien años hemos presenciado la burocratización de esta institución. hemos visto cómo perdía su alma y su esencia. Muchos de nosotros como maestros vivimos o fuimos testigos de abusos, de simulaciones, de desvíos y de negligencia.